Hola a todos, estamos aquí en Roland y es una ocasión especial para poder ampliar nuestra sala de demo y hacer aplicaciones. En esta ocasión vamos a decorar un espacio muy bueno que hemos modificado. Tenemos una pared muy grande y queremos dar un efecto de amplitud y de tranquilidad con una imagen muy bonita que vamos a hacer. Roland nos llamó para pedirnos colaboración para decorar este espacio de comedor con diferentes tipos de zonas y diferentes tipos de soluciones para hacer una correcta aplicación. Bueno Antonio, yo creo que lo ideal sería que pusiéramos, ya que estamos en el interior, un acabado de efecto piel, además tiene un valor antimicrobial que nos protegerá de la transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!